¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo andan mis amigos y mis amigas del fútbol? Aprovecho para consultarles muy rápidamente qué tienen en común Guayaquil, Yacuiba, Caracas, Buenos Aires, Tucumán, Río Bamba, San Pablo, Potosí y Madrid. Todas estas ciudades albergaron en algún momento la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores. Vendí hasta mi auto para venir, pero perdimos la final más importante de la historia del fútbol. Cada ciudad es un capítulo de este libro, Guayaquil es un capítulo, Caracas es un capítulo, Buenos Aires otro capítulo, Madrid otro capítulo, todos capítulos del libro. Dentro de ese capítulo nos vamos a encontrar con dos cosas gente, dos cosas muy importantes. Primero, Alejandro como cronista, Alejandro contando, Alejandro mostrando la ciudad, mostrando un poco la gente, mostrando la cultura, mostrando cómo el fútbol se mete dentro de esa cultura. Cómo la gente vive, en cierta forma, el fútbol en su zona. Y con esto también es muy importante la crónica de estos viajes. Cómo fue llegando a distintos lugares y cómo Alejandro se atrevió a ir hasta, esta frase la hice en el libro y me quedó marcadísima, fue hasta los confines del fixture, hermano. Hasta los confines del fixture, llegó Alejandro. ¿Cuándo se usa esta frase? En el capítulo de Yacuiba, cuando va a haber un petrolero del Chaco versus Universidad Católica de Quito. Y acá va el test rápido para ustedes. Jugador argentino, 100% baldocero, que jugó en Universidad Católica de Quito. Caso, tic, 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 corre el reloj, tic, 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 tic. Acertaron. Matías de Federico, sí. Alejandro pudo estar a metros de Matías de Federico y ver cómo un equipo ecuatoriano vivía la concentración en Bolivia. Y ahí vemos también ese encanto, a veces que puede tener la sudamericana o la Libertadores, de es un fútbol quizás, no donde vos no te podés acercar a 20 metros de los protagonistas, no, están ahí, son unas personas más. pudo escuchar, imaginen lo cerca que estaba porque desayunaba en el mismo hotel, pudo escuchar como utileros, como cuerpo técnico del equipo ecuatoriano decía me voy a cruzar a conocer a tu país, a Federico, ¿no? Ecuador Argentina, hay una distancia bastante larga teniendo la posibilidad, se cruzaban a conocer un poco de la Argentina esas cosas esos pequeños detalles ver lo que se come, ver cómo hablan también las expresiones de cancha maravillosas, maravillosas porque aparte uno que quizá está acostumbrado a ir a la cancha en Argentina toma ciertas reacciones como normales pero cuando viajas, cuando conoces otra cultura cuando ves cómo se vive el fútbol en otro lado obviamente estas palabras estas formas, estos cánticos, cómo expresarse cambian, como también cambian la comida todo eso lo cuenta Alejandro en la parte de las crónicas y está muy bueno, muy logrado y donde pone el ojo también, ¿no? porque está en virtud de lo que él sabe, porque yo estoy seguro que si él no tuviese los conocimientos que tiene sobre San Martín Bolívar sobre la historia de nuestra América obviamente sería otro libro pero él la tiene y ahí viene la segunda parte porque en el medio de cada capítulo vamos a ir teniendo una parte crónica una parte histórica crónica, historia crónica, historia la parte histórica es una bomba la parte histórica es una bomba en ningún momento van a sentir ustedes que están viendo cualquier cosa o que estoy leyendo acá o aburrirse, ¿no? porque Alejandro también a veces trata como de mostrar las dos caras, ¿no? por ejemplo, dice vos podés creer que San Martín es el libertador de toda América pero hay gente que cree que Bolívar es el libertador y por ejemplo que ahí es cuando se mezcla todo es como mezcla la parte de la crónica con su parte histórica ponele en Yacuiba ¿quién es el libertador en Yacuiba? es Bolívar Bolívar es el libertador estando a metro de un lugar donde San Martín vendría a ser el libertador, ¿no? Alejandro se reconoce como San Martín en el libro no sé si será tan así pero está muy bueno que muestra como las dos corrientes de todo, ¿no? las dos ideas o las distintas versiones de los hechos está muy muy bueno además como se mete también y eso es un trabajo muy fino de recolección de datos de buscar en los cronistas de la época en cómo van contando las distintas cosas de la época en cómo sigan viviendo en esa época de, bueno revoluciones, hazañas, traiciones y todo eso que ya ustedes conocerán bien ¡Ahí vienen! ¡Saca! 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 ¡Son demasiados! es un libro que a mí me abrió mucho la cabeza yo en una cuestión histórica voy a decirlo así no estoy tan ducho y acá con San Martín con Bolívar la carta de Jamaica que me acuerdo Sucre, Belgrano también aparece en estos relatos la parte histórica es una bomba y como les digo cuando explota todo cuando decís mirá, mirá lo que es este libro mirá lo que hiciste Alejandro estás de la cabeza es cuando los finales en casi todos los finales es como que Alejandro tiene la virtud de eso que va cronicando que va contando se mezcla con la parte histórica se mezcla con la parte histórica y bueno nada y ahí es cuando ya vos decís ¿qué carajo estoy? ¿dónde estoy hermano? es una bomba hay miles de ejemplos miles de ejemplos yo no quiero tampoco spoilear todo el libro pero por ejemplo como voy a agarrar la parte de Caracas en Caracas como en Venezuela donde el béisbol es el deporte más popular en Venezuela los equipos pueden un equipo entra a jugar la Copa Libertadores entre comillas de béisbol que se juega con todos equipos caribeños todos equipos que van hacia el norte de Venezuela y la Copa Libertadores la Copa Sudamericana la juegan siempre mirando hacia el sur ¿no? entonces te cambia te cambia y a mí en cierta forma es un libro que me cambió la idea la visión que tenía sobre la Libertadores y la Sudamericana imagino que a Alejandro escribirlo también le generó muchos cambios porque es un libro que además tiene eso de viaje que muestra que lo que nosotros vemos tan cómodamente por la tele más ahora que no se puede ir de visitante a ningún lado ni tampoco se puede ir a la cancha es como que todo eso que vemos tan sencillamente en la tele tiene todo un trasfondo tiene todo un recorrido un viaje kilómetros culturas que lo muestra perfecto y que por suerte me parece también un privilegiado de que haya podido ver un partido en Yacuiba que haya visto un partido en Potosí que te cuenta la historia del Cerro Rico que te cuenta un poco la historia de la Comebol la historia de la Comebol la historia del Paraguay y la historia de cómo la crónica de su visita a la Comebol está muy bueno este libro hermanos se lo recomiendo 100% si tiene una profesora o profesora de historia de geografía también le pueden caer con este libro quedan como unos campeones no para que se lo regalen ni en pedo ni en pedo para decir mirá que estoy leyendo ya está pasá al frente soy el uno porque tiene mucho de esa cuestión que en ningún momento te va a aburrir te va hasta a enganchar te va a enganchar y vos vas a quedar ahí bien manija eso por un lado eso ya más o menos hablando del libro ahora lugares donde ha estado Alejandro lugares donde ha estado Alejandro partidos que ha visto vio un deportivo laras huracán cancha de huracán tribuna del deportivo lara ahí estuvo Alejandro con los venezolanos un partido del Caracas allá en Caracas donde el estadio de fútbol vio esto que el estadio de fútbol y el estadio de béisbol están muy cerca el de fútbol casi vacío el de fútbol no daba más no entraba más nadie partido del Real Potosí un Santos independiente también vio la primera excursión de Atlético Tucumán el primer partido internacional de Atlético Tucumán contra el Nacional en Tucumán y también viajó a verlo jugar contra el Palmeiras hermano presten atención a la cabecera del decano metía más de 20.000 personas Tucumán es una fiesta con paja en todos lados y bueno amigos no quiero spoilear mucho más tampoco quiero contarles mucho más me parece que con esto ya alcanza para que sepan un poco de qué va este librito se los súper recomiendo de América Alejandro Droznes espero en algún momento y la tiro por acá a hacer una entrevistita a Alejandro para que nos cuente más porque acá hay 240 páginas 246 páginas pero él debe tener para contar miles miles más miles de historias más así que ojalá en algún momento pueda estar en el canal para hablar de fútbol viaje, cultura y todo y todo mis capítulos fabs que lo hice antes del video para más o menos Yacuiba épico Tucumán Tucumán muy bueno porque aparte la mezcla con todo lo que era el imperio y el camino del Inca muy bueno y después lo que es la casita de Tucumán muy bueno si sos un tucumano lo tenés que comprar sos tucumano no podés no tener este libro no podés no tener este libro hola soy de Tucumán soy Jorge Cardoso arriba ven ah síganlo en sus redes de América en Instagram Twitter y mi último capítulo es el de San Pablo donde se mezcla la vieja gloriosa historia independiente la vieja gloriosa historia de San Pablo la vieja y gloriosa historia de Peñarol ¿no? y cómo estos tres equipos consciente o inconscientemente recuerdan sus tiempos pasados ¿no? está muy buena esa esa forma de encontrar de relacionar de relacionar cosas de relacionar datos Alejandro te fuiste a la mierda con el libro que hiciste creo que eso es todo mis amigos mis panas mis ñaños del fútbol mis compadres mis cuates del fútbol vamos a decirlo en todas las formas que se puede decir hermano en nuestra querida Latinoamérica esperemos pronto volver a sacar otro capítulo del librito del fútbol espero que les haya gustado espero que se lo compren y en todo caso si se lo compran espero que dejen acá cuáles fueron sus capítulos favoritos quiero saber cuáles fueron sus capítulos favoritos no se caguen nos vemos la próxima gente